Y la luna con su resplandor adorna la noche con su color Aún me pregunto que haré pues de ti me enamoré Puede ser que las estrellas brillen hoy, mañana el romance también se irá Solo te pido por favor ven y bésame Con tu fragancia y con tu amor llenas de mi corazón Por las galaxias yo viajaré, seguro te encontraré A medianoche aparecerás, en mil colores envuelto estás Te amo, te amo cada vez más Eres tú mi ilusión de amor Eres tú mi ilusión de amor El solar de una caja musical, despacio y con calma se apagará Yo me pregunto que hacer, aún no puedo entender Y las lágrimas que anoche te lloré, estrellas brillantes se volverán Yo te lo ruego, por favor no me dejes más De terciopelo tu manto es, estoy segura lo sé Hoy te prometo que te amaré, mi corazón te entregué Y cada noche tú llegarás, muy dulcemente me abrazarás Por siempre y siempre yo te amaré Eres tú mi ilusión de amor A medianoche aparecerás, en mil colores me envolverás Te amo, te amo cada vez más Eres tú mi ilusión de amor Eres tú mi ilusión de amor Eres tú mi ilusión de amor